Hola, mi nombre es Jeffrey Flores, soy de Monterrey y tengo el orgullo de ser el mejor equipo de Nuevo León. Yo nací aquí en Los Ángeles, afortunadamente tuve la oportunidad de crecer en México. Me regresé cuando tenía 12 años, actualmente tengo 24 años y he estado viviendo aquí desde ese entonces. Pues sí, pues el amor por la camiseta empezó desde, como muchos, desde la niñez. Es algo que se transmite cuando vienes de una familia rayada. No importa qué otros equipos veas, es el equipo que ya llevas en la sangre y pues eso no se puede ya cambiar. Al tecnológico, mi primera vez fue cuando tenía 5 o 6 años. Fue un partido contra, que me recuerda, creo que fue el Atlante. Siempre he tratado de lo más posible de venir a los estadios. Obviamente viviendo aquí es muy difícil ir a los estadios, a excepción de cuando vienen cercas como a Tijuana. Esta vez me tocó la suerte de que vinieron a Los Ángeles y pues solamente queda disfrutar. Aquí yo, como es muy difícil encontrarte a alguien que sea de Monterrey, lo que yo hago es verla con mi esposa, con mi ahora hijo que tengo. Él es el que va a estar siempre ahí viéndome sudar la gota gorda. Así que desde ahora pues solo me queda verla con ellos y traerla la pasión que desde Monterrey traemos. Mi bebé de hecho tiene apenas, lleva dos meses, ya va para los tres. Antes de que naciera ya teníamos todo preparado, ya sabíamos que iba a ser rayado de corazón al igual que pues la familia. Y sí, pues ya ahora que está él conmigo ya tengo a alguien con quien disfrutar más nuestros partidos de cada semana. El ser rayado es nada solamente representar al equipo, pero ahora sí que representar a Monterrey, como lo dice nuestro escudo en la vida y en la cancha. Me identifico con los colores, pero también al ponerme la camiseta también me identifico con mi familia y con las tradiciones que nosotros tenemos. Sí, una de mis maestras de hecho me veía siempre dibujando el escudo o tratando de haciendo camisetas mientras era de clase. Y ella pues sabía que yo era muy aficionado al Monterrey y me regaló una de sus camisetas que ella tenía de su abuelito. Que para mí fue un momento pues muy especial porque sabiendo que yo era muy aficionado al Monterrey, me dio una pieza que para ella pues significó mucho. Sí, yo me pongo a buscar las camisetas de cada año, las que han sacado con las diferentes marcas. Yo diseño las mías propias porque me gusta experimentar, saber cómo se vería el equipo con diferente marca, cómo se vería con estos colores. Me gusta, pues sí, jugarle al diseñador y ahora sí que ver otra faceta diferente en las camisetas de rayados. No, pues desde que ya había visto la fase final en la llave, que sabía que iba a jugar contra el AFC. Sí, en el momento que jugaron contra Tigres ya lo único que esperaba era que ganaran para ahora sí poder verlos aquí en Los Ángeles. Ya que no recuerdo la última vez que hayan venido aquí a California. Entonces para mí verlos aquí jugar y estar aquí en este momento pues es muy especial. La verdad que sí significa mucho para mí y para mi familia. Para mí mi jugador favorito fue y siempre ha sido Aldo de Nigris. Yo lo admiro adentro y fuera de la cancha. Él fue el que me regaló los momentos, los goles más emotivos para mí. Por ejemplo, no puedo olvidar esa final del 2013 contra Santos en el que le dimos la vuelta. Me quedé sin palabras, fue un momento muy especial para mí y desde siempre yo he seguido a los de Nigris y son de mis jugadores favoritos. En el actual plantel me gusta mucho Berterame y Gallardo y siempre los sigo en todo lo que hacen. Pues me encanta que estén aquí, que es una sede en la que no se toca mucho. Así que pues yo les deseo lo mejor, ojalá que se pueda ganar el partido para seguir avanzando en esta Leagues Cup. Y que den lo mejor de ellos, 100% confío en ellos en lo que lo vamos a lograr. Así que ojalá se dé el resultado hasta esta próxima noche. Siempre hay que ver el lado positivo, siempre hay que no solamente ver los partidos, pero traer todas las tradiciones a tu propia casa que es fuera de tu país. Pero siempre traer las tradiciones de regreso, ponerle tu propio sazón y hacer que estando lejos, estando en un país lejano, hacerlo tu casa, hacerlo Monterrey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!